RCR presenta Perú 2030, programas sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos siete años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. La crisis de la democracia en América Latina. Nuestro invitado es Andrés Seymann, doctor en ciencias sociales y profesor de sociología política de la Universidad de Buenos Aires e investigador de CONICET, con sede en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Nuevamente, Andrés, gracias por estar aquí hoy día en nuestra mesa central. Obviamente, nos enteramos de que has presentado un libro que ha publicado Claxo y que este libro tiene como título el tema que estamos hoy día poniendo en debate, la crisis de la democracia en América Latina. Cuéntanos un poco sobre esta publicación, que entiendo que ha habido una feria allá en Argentina que ahí también lo has presentado. Sí, la presentación en la Feria del Libro, que es un evento muy importante que se realiza todos los años en la Ciudad de Buenos Aires. Esta es la Feria del Libro número 48. Vamos a presentar el libro el día miércoles, como les decía, en el stand de Claxo, La Feria, y es un libro que salió publicado muy recientemente, en el mes de febrero de este año, y que tiene el propósito de analizar esta cuestión que es tema central del programa el día de hoy, la crisis de la democracia en América Latina. Y tiene el propósito de pensar en función de tres aspectos que se presentan de manera sustapuesta, por decirlo de alguna manera, como son, de un lado el contexto internacional, ¿no? Podríamos señalar que la desafección democrática de la cual hablaban recién no es solamente un fenómeno en América Latina, no es una cuestión estrictamente latinoamericana, sino que también es un fenómeno que se está observando en Estados Unidos y Europa, considerados como los parámetros normativos de lo que debe ser una democracia liberal a nivel global. Bueno, también en esas latitudes aparecen fisuras. Creo que la emergencia de un personaje como Donald Trump en Estados Unidos fue un ícono de este fenómeno del cual estamos hablando, y sin lugar a dudas un hecho que nos sorprendió a lo largo y a lo ancho del planeta, como fue la toma del Capitolio a comienzos de 2021, ¿no? Es un hecho que seguramente hubiésemos, no nos hubiese sorprendido tanto si habría sucedido en algún país de América Latina, quizás en algún país de América Central, pero no, esa toma del Capitolio, ese asalto al Capitolio ocurrió nada más y nada menos que en Estados Unidos, ¿no? Entonces, es un fenómeno, como decía, de escala internacional. Por el otro lado, un segundo elemento que nos parecía importante resaltar tenía que ver con un fenómeno que las ciencias sociales vienen denominando como un neogolpismo, o lo que se conoce también como golpes blandos, golpes del siglo XXI, ¿no? Si uno pensara en los términos del siglo XX, bueno, en los años 60, 70, especialmente en los países del cono sur, pero también en otras subregiones de América Latina, vivimos dictaduras militares, ¿no? Donde los comandos de las Fuerzas Armadas directamente se hacían del poder del Estado por una vía violenta, por una vía de facto, mientras que este fenómeno de neogolpismo, golpes blandos o golpes del siglo XXI plantean nuevas ecuaciones de sustitución del poder ejecutivo a través de vías parlamentarias, vías judiciales, combinación entre vías parlamentarias o vías judiciales, también en algunos casos con participación de las Fuerzas Armadas, pero en una ecuación muy diferente a como la conocíamos en el siglo XX. Y en tercer lugar, un tercer elemento que caracteriza a esta crisis democrática en la región, tiene que ver con un crecimiento muy importante de los partidos de extrema derecha, ¿no? Que es un elemento que, podríamos decir que en Brasil y en Argentina ha sido fundamental, ha sido vertebral en el análisis político del último lustro, por lo menos. En el caso de Brasil, claramente con la emergencia del fenómeno bolsonarista, y bueno, y muy actualmente en Argentina con el reciente gobierno de Javier Milley, ¿no? Entonces estos tres fenómenos, por un lado el contexto internacional, en segundo lugar el neogolpismo y en tercer lugar este crecimiento y ascenso de las extremas derechas, bueno, nos marcan el significado de esta crisis de la democracia en América Latina, que al mismo tiempo marca, de alguna manera, una suerte de crisis de época, ¿no? Porque si pensamos en los años 80, toda la literatura de las ciencias sociales estaba abocada a la cuestión de las transiciones democráticas, ¿no? Transiciones de las democracias a las dictaduras, ¿no? Es decir, una contraposición muy clara entre un pasado autoritario que había que conjurar, es decir, un pasado de gobiernos de facto que había que conjurar, y la apertura de un ciclo democrático que marcaba un corte tanjante en relación con ese pasado reciente, ¿no? Y todo eso bajo la idea de un pacto democrático que involucraba al conjunto de la sociedad y que implicaba, sin dudas, el fin de la violencia. Bueno, hoy, cuatro décadas después, ese pacto democrático está en duda precisamente porque, como decía, el neogolpismo, el ascenso de las extremas derechas ponen en cuestión aquel famoso pacto labrado en cuatro décadas atrás, ¿no? Ese es un poco el panorama que intenta abordar el libro, que lo hace a través de tres secciones, eso lo comento brevemente, una primera sección vinculada a cuestiones más generales, como las que acabo de mencionar, un segundo momento vinculado a una segunda sección que aborda procesos sociopolíticos, distintos casos nacionales, y en tercer lugar, procesos también de crecimiento a las extremas derechas en distintos países de la región, ¿no? El libro cuenta con autores y autoras de ocho países distintos de América Latina, es decir, que es un panorama bien interesante para analizar este fenómeno que estaban planteando particularmente en el caso del Perú, pero que sin dudas excede nuestro caso nacional y que debe pensarse más bien a nivel regional. El tema de la democracia, y acá le ponemos el apellido, de la democracia representativa, en el caso del Perú, y creo que también ocurre en otros países de América Latina, es que tenemos un problema de la crisis de los partidos políticos, es decir, la crisis de representación política. No están llegando, ¿no?, a los cargos de elección popular, ¿no?, lo que llegaba antes políticos de calidad, ¿no? O como dice la teoría de la democracia representativa, elegir a los mejores, se elige a los peores, ¿no? Y esto genera, obviamente, problemas en la gobernabilidad de los países. ¿Por qué está pasando este fenómeno? Además de los aspectos que tú has señalado, ¿qué está pasando con los partidos políticos y la democracia representativa en la región? Bueno, la pregunta que me parece que es más fecunda para plantear este problema que recién estabas señalando, tiene que ver si la crisis de los partidos políticos es una causa o es un efecto, ¿no?, el problema central que estamos atravesando en la región, ¿no? Creo que precisamente eso tiene que ver con lo que señalaba hace algunos minutos acerca del pacto democrático de los años 80, ¿no?, y también de las promesas de lo que fue el proceso latinoamericano de los años 90, ¿no? Si uno piensa, los años 80 y los años 90 fueron un momento en el cual las políticas del consenso de Washington, es decir, de privatización, de liberalización, desregulación, es decir, en su conjunto las políticas del libre mercado en un contexto global, precisamente la globalización sostenía la idea de una aldea global, de un mundo sin fronteras, llevaba necesariamente al crecimiento económico, a procesos de igualdad social, de incluso un borramiento de las asimetrías a nivel global, más bien ese proceso como resultado lo opuesto, ¿no? Los últimos 30 años son años de crecimiento de la desigualdad, ¿no? Incluso en la última década estamos hablando de una década de crisis, ¿no?, principalmente a partir del año 2008 que vivimos una crisis financiera a nivel internacional. En efecto, si uno mira el proceso de desafección democrática que se observa en los países avanzados, ¿no?, en Estados Unidos y en Europa, principalmente eso se observa después de la crisis internacional de 2008, ¿no?, donde alguien tiene que pagar el costo de esa crisis, ¿no? Entonces me parece que, en definitiva, la crisis de representación, la crisis de los partidos políticos, es un efecto, no una causa, sino un efecto, de el incumplimiento de las promesas la democracia realizó algunas décadas atrás, ¿no? Es decir, cuando la sociedad observa cada vez mayor desigualdad, cuando la sociedad observa que no se cumplen las necesidades básicas, ¿no?, que demanda la ciudadanía, me refiero a alimentación, me refiero a vivienda, me refiero a salud, que sabemos que son necesidades acuciantes en buena parte de los países de la región, ¿no?, y digo, si uno mira en la última década, los grandes estudios de las ciencias sociales abordan centralmente una cuestión, que es la cuestión de la desigualdad, ¿no? Es decir, hay una promesa democrática que está incumplida. Entonces, esa, diría, la causa, ¿no?, que provoca la crisis de representación, la crisis de los partidos políticos, en la medida en que el sistema político no puede dar respuesta a ese problema radical, ¿no? Y me parece que una vía, ¿no?, a través de la cual se expresa precisamente el crecimiento de estos fenómenos que vemos tanto en Europa y Estados Unidos como propiamente en América Latina, y mencionaba el caso de Argentina, porque es una demostración primaria de ello, con la emergencia del liderazgo de Javier Milei, bueno, es encontrar precisamente en la clase política, en el sistema político, el chivo expiatorio, ¿no?, de este proceso de desigualación radical existe al interior de la sociedad, ¿no? Y me parece que, en definitiva, la pregunta de fondo, la pregunta más profunda, la pregunta más sustantiva que hoy aparece para las democracias en la región, tiene que ver, bueno, cómo la democracia puede constituirse, no solamente en un sistema político de elección de autoridades, de cumplimiento de ciertas reglas de juego institucionales, que por supuesto son fundamentales, nadie quiere decir, sean una cuestión secundaria, accesoria o relativa, son, sin ninguna duda, fundamentales, pero que deben ser consustanciales, que deben ser inherentes a un proceso también de igualación social, ¿no?, donde también los sectores que hoy están relegados, que sufren también, que son las principales víctimas de la desigualdad, sientan y vean en su experiencia cotidiana que también la democracia, como decía el presidente Alfonsín, precisamente aquel que fue el líder del retorno democrático argentino en 1983, es que con la democracia se cura, se come y se educa, ¿no? Ese es un poco, me parece, el gran desafío que hoy está planteado en la región, en el marco de esta crisis democrática de la cual estamos hablando. Andrés, también me gustaría tu comentario respecto a algo que tú señalas en el libro, al inicio, ¿no?, de que la coyuntura actual está asignada por la suspensión del tiempo histórico, donde se dice que no están claros los horizontes de futuro y, por tanto, tienden a predominar la incertidumbre sobre el porvenir como modo de vida y de organización política y social. Sobre ese punto me gustaría que nos puedas ampliar un poquito la idea que estás planteando en esa frase. Bueno, en realidad te voy a confesar algo, Franz, que igualmente creo que está mencionado en el libro, pero esa es una idea que no me pertenece a mí, sino que retomamos junto con Danilo Martuchelli, que es un colega de Brasil, de la Universidad Federal de Uberlandia, realizamos esta labor de comunicación que tiene como producto el libro La crisis de la democracia en América Latina. Esa idea de suspensión del tiempo histórico la tomamos del ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, quien habla de la actual coyuntura como un tiempo liminal, es decir, como un tiempo de suspensión del tiempo histórico, precisamente por este contexto internacional al cual hacía mención anteriormente, un contexto de crisis, pero al mismo tiempo un contexto de transición. Esas son las dos palabras que creo que son la piedra de toque del marco global en el cual nos encontramos, que son las palabras, los conceptos de crisis y de transición. Y transición me refiero al liderazgo global, es decir, estamos en un momento en el cual se observa un declive del liderazgo unipolar de Estados Unidos que surge después de la caída del muro de Berlín a partir de la década del 90, y una emergencia aún no decisiva, definitiva, de otros liderazgos a nivel global, principalmente los de China y Rusia. En el caso de Argentina, que es el caso que más conozco, perdón la referencia permanente a mi país, pero bueno, es el caso que más conozco y además hoy como es un ícono un poco de este fenómeno de crisis democrática, creo que es muy útil. Pero también podríamos decir lo mismo del Brasil de Bolsonaro, ¿no? Incluso en la puja con el modelo Lula, donde se observa en las élites, en un sector de las élites locales, un resguardo, ¿no? En la inscripción, en el marco de ese liderazgo global de Estados Unidos, mientras que hoy el orden global nos marca más bien una emergencia de otras potencias que permiten también una posibilidad o abren una posibilidad a las economías emergentes como las nuestras, a las economías subdesarrolladas como las nuestras para exportar nuestros productos, para profundizar el intercambio, etcétera, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, otro elemento, ¿no? Que podríamos señalar como este momento de crisis y de transición, un momento, me parece, de profundidad total del desarrollo científico-técnico, ¿no? Es decir, de construcción de nuevas tecnologías, ¿no? Que aceleran el tiempo histórico y que al mismo tiempo someten a los sujetos a procesos de absoluta inmediatez, ¿no? Lo que observamos a través de estas tecnologías como las que estamos utilizando en este momento de comunicación inmediata entre distintas latitudes, que impactan en el sector financiero, que impactan en el sector comercial. Bueno, en definitiva estamos hablando de un orden internacional, ¿no? Y de modos de organización de la vida que se transforman vertiginosamente, ¿no? Y me parece que eso genera un escenario de incertidumbre, genera un escenario de suspensión del tiempo histórico, que, por supuesto, construye un escenario de cierto desconcierto de hacia dónde va a ir la región, ¿no? Por eso, en algunos casos aparecen gobiernos que buscan profundizar alianzas con estas potencias emergentes, en otros gobiernos que se retrotraen, más bien a través de cierto dogmatismo ideológico, a un liderazgo unipolar de Estados Unidos que ya está en declive, ¿no? Es decir, pero donde no se termina de definir todavía el nuevo orden global y que, por supuesto, eso impacta en países periféricos como los nuestros, ¿no? Los de América Latina, que en definitiva no tienen un rol rector de cara al escenario internacional, sino más bien un rol subordinado, ¿no? Entonces me parece que esa es un poco la escena que también condiciona los procesos políticos, que signa los procesos políticos, puertas adentro de cada uno de nuestros países a los cuales veníamos, sobre los cuales veníamos hablando recién. Ahora bien, también ahí se habla en el texto del tema del desconcierto de las élites y clases dominantes locales. Acá en el Perú el desconcierto de este sector es totala. Bueno, en primer momento apoyaron a Tina Boluarte con todo, ¿no? Cuando salió el presidente Castillo. Y luego el Congreso de acá de Perú, que tiene pues una bajísima aprobación, 7%, comienza a aprobar una serie de medidas en el tema económico. Algunos dicen inclusive que el verdadero ministro de Economía no es el actual, sino es el Congreso de la República. Y esas medidas económicas que aprueba comienzan a afectar, en unos casos directamente, a los sectores empresariales del país, ¿no? Y entonces ahí el desconcierto es fenomenal, ¿no es cierto? Están entre apoyar, no apoyar, y en muchas cosas ya parece que hay alguna tendencia a no apoyar al gobierno de Boluarte. Eso, ese tema también lo mencionan en el texto. Sobre eso, ¿cuál es tu opinión, tu perspectiva de Andrés? Bueno, yo creo que las clases dominantes en América Latina están en una encrucijada, ¿no? Porque si uno observa lo que ha sucedido en las últimas décadas, si nosotros miramos el recorrido de las últimas décadas, por eso yo colocaba una suerte de parteaguas en los años 80, ¿no? Uno podría decir que los años 80 y 90 fueron años en los cuales, de alguna manera, de unísono, la Benigaradía transitó este proceso de inscripción y seguimiento de las políticas del Conceso de Washington, que tenían que ver, como atando cabos con la pregunta anterior, con una suerte de estabilidad global, ¿no? Donde el mundo efectivamente se embarcaba en ese proceso de globalización de forma bastante unánime, lo cual, y al mismo tiempo de crecimiento económico, ¿no? Lo cual, eso facilitó las tareas de las élites locales, las élites económicas locales, que de alguna manera constituyeron un cierto consenso y también al interior del sistema político, acerca de cuáles debían ser las directrices, que debían llevar adelante en su política económica, ¿no? Centralmente. Bueno, de algún modo, y de forma bastante dispara en la región, eso también hay que señalarlo, los comienzos del siglo XXI, la emergencia de algunos gobiernos que fueron genéricamente conocidos como progresistas, nacional populares en algunos casos, me refiero, por supuesto, al caso de Lula en Brasil, al caso de Néstor Kirchner en Argentina, de Chávez en Venezuela, al caso de Correa en Ecuador, el caso del Frente Amplio en Uruguay por medio de las presidencias de Tabaré Vázquez y Mujica, en síntesis, se trató de un contexto en el cual fueron puestas en cuestión esas políticas, implementaron políticas alternativas, que efectivamente produjeron crecimiento económico, produjeron reducción de brechas de desigualdad, pero, como decía anteriormente, las élites económicas locales se embarcaron hacia el promedio de la segunda década del siglo XXI a procesos de desestabilización de esos gobiernos, ¿no? Que es el fenómeno que en el libro denominamos como neogolpismo, que diversos autores llamaron también golpes blandos, golpes del siglo XXI, ¿no? Es decir, procesos de desestabilización del sistema político, ¿no? Y eso también está vinculado con la crisis democrática que actualmente atraviesa la región, ¿no? Y me parece que, de alguna manera, eso pone una encrucijada a las clases dominantes locales cuando esos gobiernos que suceden a los gobiernos progresistas, como fue el caso de Bolsonaro, como fue el caso de Macri en Argentina, como fue, digamos, como podríamos citar otros casos, como puede ser el caso de la calle Pobo en Uruguay, hay que ver qué pasa en el futuro cercano, bueno, genera un escenario de incertidumbre cuando esos gobiernos no funcionan, o cuando esos gobiernos no dan los resultados esperados, porque eso genera una suerte de crisis crónica, ¿no? En las democracias. Genera una suerte de cuestionamiento al conjunto del sistema político. Entonces, bueno, ahí es donde aparece, me parece el desconcierto, ¿no? Porque, por ejemplo, recién citaban el caso, citabas France, el caso de Perú, ¿no? Castillo fue corrido del poder ejecutivo, eso se ilvana en un conjunto de desestabilizaciones también a distintos presidentes. Si el caso, si Dina Boluarte tampoco funciona, bueno, ¿cuál es el futuro de la democracia en Perú? ¿No? Y a partir de ahí, por eso yo decía que hay que pensar más bien la crisis democrática como un efecto, como un síntoma que tiene otras causas, ¿no? Y bueno, y por eso me parece que lo que está en discusión más bien en este contexto de crisis es cuál es el modelo económico y social de nuestros países, ¿no? Es decir, si las clases dominantes locales, las élites locales, siguen inclinándose hacia modelos de creciente desigualdad, creciente desigualación, bueno, efectivamente eso va a tener consecuencias muy oscuras, muy sombrías para los sistemas políticos. Las democracias no van a funcionar de esa manera, ¿no? Por más de que pongamos a los mejores, por más de que pongamos a los que más nos guste, a los más idóneos, las democracias de esa manera no van a funcionar porque no van a tener el sustento material que necesitan para funcionar de la mejor manera, porque la insatisfacción va a predominar, eso es inevitable. Entonces, creo que eso es lo que configura un escenario de desconcierto en distintos países de la región, ¿no? Me parece que ese es el tema central. Muy bien, Andrés, vamos a hacer una breve pausa de la media hora y volvemos entre breves instantes para seguir conversando contigo sobre la crisis de la democracia en América Latina. Bien, amigos, el día de hoy estamos pues con nuestra mesa central, con un invitado internacional con Andrés Seymann desde Argentina conversando sobre la crisis de la democracia en América Latina. Andrés, ¿hay una contradicción entre neoliberalismo y democracia? ¿No? ¿Hay ahí un conflicto que se está produciendo en todas las democracias de América Latina? Bueno, como decía anteriormente, este es un fenómeno que no solamente está presente en América Latina, en nuestra región, sino que también hoy está presente en otras latitudes, ¿no? Y eso también es lo que sorprende. Incluso hay teóricos de Estados Unidos, de Europa, que están escribiendo distintos trabajos donde precisamente señalan esta contradicción creciente entre neoliberalismo y democracia. Uno podría citar, por ejemplo, el trabajo de Wendy Brown en Norteamérica sobre las ruinas del neoliberalismo. O uno podría citar el trabajo de Adam Seworski, ¿no? Sobre la crisis de la democracia. Uno podría citar también los trabajos de Wolfgang Streck, ¿no? Uno podría citar los trabajos de Laval y Dardot en Francia también en la misma sintonía. Es decir, La Razón del Mundo, por ejemplo, como uno de sus tantos escritos, o bueno, precisamente tienen un texto de esos dos autores franceses que se sitúa en el neoliberalismo contra la democracia. Es decir, es un tema que hoy se está discutiendo no solo en América Latina, por eso yo subrayaba al comienzo de nuestra conversación, Franz, el contexto internacional, ¿sí? Porque es un tema, como decía, que no se está discutiendo solo en América Latina, sino que domina la agenda del debate político-intelectual también en Europa y en Estados Unidos, por lo menos en las huestes críticas, ¿no? Por supuesto, no en el pensamiento dominante, sino en el seno del debate crítico. Pero bueno, es un tema que no solo estamos debatiendo aquí, sino que se está debatiendo en los países que, como decía anteriormente, ¿no? Son aquellos que siempre desde América Latina miramos como los ejemplos paradigmáticos de democracias liberales saludables, ¿no? Entonces, en esos textos que se producen en aquellos países, en Europa y en Estados Unidos, un tema que está, que cobra un papel predominante, un papel protagónico, es el cuestionamiento al principio de la soberanía popular. De hecho, un ejemplo para, un ejemplo icónico, ¿no? De lo que estamos señalando, tiene que ver con lo que sucedió en Grecia en 2016. Yo creo que eso fue un parteaguas acerca del significado de la democracia en Europa y con la paradoja, ¿no? Con la ironía de la historia de que ese caso se produce nada menos que el país que es la cuna de la democracia en el siglo IV antes de Cristo, ¿no? En, nada más y nada menos que en Grecia, ¿no? Donde la población griega en su conjunto votó a favor de cortar con la relación que Grecia sostenía con los organismos financieros internacionales que impedían el desarrollo de ese país y impedían la ruptura de su condición periférica. Sin embargo, la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional le dijeron a Grecia que eso no era posible. Que aquello que había votado su población no era posible. Entonces, me parece que eso marcó un quiebre, marcó un parteaguas acerca del significado de las democracias contemporáneas, por lo menos en Occidente, lo que genéricamente podemos llamar como Occidente, donde el papel del Demos recordemos que la palabra democracia viene de la etimológicamente viene de la palabra Demos que es el equivalente de pueblo, es decir, el gobierno del pueblo, aun cuando lo haga por medio de sus representantes en la democracia representativa, no deja de ser el gobierno del pueblo, bien, Grecia, el pueblo el Higio no tuvo la alternativa de escoger un modelo diferente al cual estaba transitando, ¿no? Entonces, en un contexto me parece global, ¿no? Como decía, de crisis económica, en un contexto de crecimiento de la precariedad de la vida, de la precariedad de la organización de la vida social, ¿no? En distintos campos de la vida social, como en el trabajo, en la vivienda, en la salud, en un contexto de creciente subordinación a las normas del mercado, ¿no? Es decir, eso es una característica también del mundo actual. la democracia aparece sin respuestas, ¿no? Y más aún cuando en aquellos momentos de crisis en donde las sociedades dislumbran formas alternativas o demandan formas alternativas de construcción de la vida social, bueno, aparecen barreras, obstáculos que se presentan como infranqueables, ¿no? Y como decía, esto no solo en América Latina, sino también ya en otras latitudes, bueno, ese es el caldo de cultivo en el cual emergen estos liderazgos más extremos como el de Trump en Estados Unidos, lo de Milley y Bolsonaro en Argentina y Brasil, o incluso también Víctor Orbán en Europa, bueno, Marielle Penn, diferentes liderazgos, ¿no? Que aún con, bueno, el caso de Vox en España, ¿no? Diferentes expresiones políticas de ultraderecha aún con sus diferentes tonalidades y matices propios de la historia de cada uno de los países, bueno, el de Giorgia Meloni en el caso de Italia, ¿no? Es decir, cada uno con sus diferentes tradiciones nacionales, experiencias nacionales, con su diferente carga histórica, lo que se dan cuenta de procesos de desafección democrática sobre los cuales venimos hablando en esta conversación, que precisamente son el síntoma de esta contradicción cada vez más creciente entre neoliberalismo y democracia, que no solo se manifiesta en América Latina, como decía recién, sino también que hoy está presente en aquellos países que históricamente hemos concebido como los ejemplos saludables de democracias liberales, por supuesto me refiero a Estados Unidos y Europa Occidental, ¿no? Interesante el tema de las nuevas derechas, de los libertarios, de Vox, este, y las expresiones en América, Trump, este, Bolsonaro, Milley, una nueva narrativa hay presente, ¿no es cierto?, en estas nuevas derechas y tienen un riesgo de punto de vista claramente autoritario, ¿no? Sobre esto, ¿qué nos puede decir en relación a la democracia, Andrés? Bueno, eso, usted mencionaba una categoría con la cual se ha descrito en algunos de los informes sobre los cuales hablando, ¿no?, de circulación internacional, que es la categoría de régimen político híbrido, ¿no? Es de alguna manera una vía que ha utilizado la, una vía conceptual ha utilizado la ciencia, el mainstream de la ciencia política a referirse a sistemas democráticos muy debilitados, ¿no?, que empiezan a llevar en su interior un germen autoritario, ¿no? Y por eso me refería yo hace, en el bloque anterior, a ese contraste en relación con el comienzo de los años 80, ¿no?, con los procesos de transición democrática de los años 80 que ocurrieron en distintos países de América Latina, donde existía una vocación de trazar un contraste, un corte, un corte jante entre autoritarismo como parte del pasado y democracia como parte del futuro, ¿no? Esa era la idea de las transiciones a la democracia en los años 80. Hoy, esa ecuación entre autoritarismo y democracia en varios países de América Latina, producto de esta emergencia y expansión de los fenómenos de extremas derechas, de ultraderechas, hoy esa ecuación entre democracia y autoritarismo está en cuestión, ¿no? Es decir, aparecen democracias que conservan ciertos rasgos, no todos, ciertos rasgos que, adicionalmente, son considerados por la ciencia política como decisivos en la caracterización de la democracia liberal o como un autor como Robert Dahl que llamó a esta característica de las democracias liberales de la libre elección de cargos públicos, de periodicidad, de realización de elecciones, de funcionamiento del sistema institucional, que ya funciona de alguna manera parcialmente, pero que además, y me parece que esta es la parte más problemática, empiezan a dañar fenómenos de libertad de asociación, de ejercicio de libertades civiles, ¿no? De persecución de líderes políticos y de lideresas políticas, ¿no? De un impedimento y un ejercicio de la violencia frente al libre ejercicio de la protesta social, ¿no? En ese sentido, el caso de Perú con los asesinatos en las manifestaciones es muy claro. ¿De qué democracia hablamos cuando personas que se manifiestan libremente son asesinadas? O en el caso de Chile, durante el gobierno de Pinera, cuando se desarrollaban las manifestaciones en el centro de Santiago de Chile y la policía le quitaba los ojos con disparos a los manifestantes. En el caso de Argentina también están elaborando o implementando entre comillas una suerte de protocolo antiprotesta para que no puedan cortarse las calles, como si ese fuese el problema central de la Argentina, con más de un 40% de pobreza y el problema pareciera ser que es la libre circulación de los transeúntes. ¿No? Entonces, aún cuando aparecen o cuando existen ciertos elementos que perviven ¿no? de funcionamiento entre comillas normal de los sistemas políticos institucionales, eso ¿no? se intersecta al mismo tiempo y convive contradictoriamente con el menoscabo de libertades civiles, de libertades políticas, ¿no? y al mismo tiempo eso es concomitante con procesos de creciente desigualación, de ejercicio de la fuerza por medio del Estado de manera absolutamente violenta, de impedimento de libre acceso a cargos públicos, ¿no? de intervención de otros poderes del Estado sobre el poder ejecutivo, ¿no? cuando llegan gobiernos que toman medidas que resultan disruptivas y que pretenden frenar esos procesos de desigualación, por lo tanto se configuran regímenes políticos que cada vez van perdiendo aquellas características tradicionales e incluso minimalistas con las cuales se caracterizaba y se definía a la democracia occidental, ¿no? y al mismo tiempo aparece un perfil político de estas ultraderechas que criminalizan a aquel que es considerado como el adversario convertido más bien en enemigo político, ¿no? acá Milley, por ejemplo, habló de la existencia de argentinos de bien, ¿no? eso significa en su alocución el día de su triunfo en el balotaje el 19 de noviembre de 2023 él dijo que no iba a tener ningún problema con los argentinos de bien ahora cuando habla de los argentinos de bien evidentemente está señalando que hay argentinos del mal y eso es muy peligroso esa división entre el bien y el mal pues si hay un mal ese mal debe ser considerado que hay que admirarlo que hay que terminar con ese mal del modo que sea ¿no? y cuando aparece ese otro de una manera tan violenta de una manera tan radicalizada bueno eso marca un signo de alerta y deteriora las normas de convivencia social en la medida en que la violencia se convierte en un rasgo inherente a las propias democracias ¿no? por lo tanto la ecuación entre democracia y autoritarismo se hace cada vez más borrosa ¿no? cada vez más incomprensible y una cosita que me parece interesante también decir como como apostilla esto hay excepciones también en América Latina que hay que mirar ¿no? y que nos marcan también la diversidad en la cual se manifiestan los procesos sociopolíticos en la en la en la región ¿no? en este libro que es el libro del cual estás hablando que bueno que lo muestras es Franz y aquí lo estoy mostrando para que lo vea la audiencia y de paso paso un aviso comercial si me permitís como no dale es que es un aviso comercial pero sin fines de lucro es el puro amor a la ciencia a la investigación es un libro que se puede descargar de forma libre y gratuita en el sitio de Claxo quienes deseen la audiencia que desea hacerlo meterse en el buscador de preferencia buscar la crisis de la democracia en América Latina Claxo y descargarlo de manera libre y gratuita bueno dicho entonces ese aviso comercial en el libro tenemos un artículo muy interesante de Gina Paola Rodríguez que es una investigadora colombiana que nos habla de los últimos 20 años en Colombia ¿no? un país en el cual esa ecuación entre autoritarismo y democracia no es una novedad como en algunos otros países de América Latina por lo menos en las últimas décadas Andrés estamos al final del programa nos quedan unos breves minutos pero no puedo dejar de aprovechar esta oportunidad para que nos hablas algo sobre el gobierno de mi ley porque con eso cerramos y te pediría brevedad porque ya el tiempo nos está ganando ¿cuál es la situación a estas alturas del tiempo no? la situación del gobierno de mi ley bueno soy muy breve porque esto implicaría por supuesto una charla así en síntesis una bueno diría que que el gobierno de mi ley ha emprendido desde su asunción el 10 de diciembre de 2023 una suerte de guerra contra la sociedad ¿no? cuando uno ve el proceso de desregulación liberalización y privatización de lo público uno observa un deterioro vertiginoso vertiginoso de las condiciones de vida no solo de los sectores populares sino también de las clases medias de las capas medias de la población y eso implica el conjunto de las esferas de la vida social ¿no? desde la salud pasando por la educación que la semana hace 10 días tuvimos una manifestación en defensa de la universidad pública que fue colosal ¿no? porque mi ley está desfinanciando radicalmente a las universidades públicas ¿no? pero bueno cuando uno observa los aumentos de precios cuando uno observa los aumentos de la inflación que van muy por delante de los aumentos de salarios bueno eso es producto de un proceso de liberalización y de regulación que está impactando de manera directa en las condiciones de vida de las grandes mayorías sociales de sectores populares y capas medias es un gobierno muy particular porque es un gobierno que tiene el apoyo en su totalidad de los sectores dominantes de la clase dominante es un gobierno que al mismo tiempo tiene una alianza con lo que es el espacio del PRO de Mauricio Macri una alianza bastante férrea con ese sector que bueno trata de cimentar entonces este avance sobre la base de esas dos alianzas ¿no? en el sistema político con el macrismo y en el campo económico con la cúpula más concentrada del empresariado argentino todavía los resultados son muy magros en materia económica porque todavía la inflación está por arriba del 10% obviamente esto Argentina se encuentra en un proceso recesivo muy fuerte bueno el gobierno todavía tiene la cierta legitimidad social brindada por las elecciones de manera muy reciente y al mismo tiempo por una porción de la sociedad que votó a mi ley que sea el deterioro de sus condiciones de vida todavía deposita ciertas esperanzas ¿no? en un gobierno que viene de forma posterior a dos gobiernos como fueron el de Macri y el de Alberto Fernández que fracasaron rotundamente en sus respectivos planes de gobierno entonces ese fracaso es el que ha digamos construido el terreno fértil para que que mi ley implemente una política de shock neoliberal frente a la cual todavía la sociedad muestra ciertos niveles de tolerancia pero que hay que ver si eso se sostiene en el tiempo o si comienza a deteriorarse frente al creciente empeoramiento de las condiciones de vida ¿no? este es un poco el panorama que hoy está viviendo Argentina y el mojón que tenemos dentro de dentro de algunas semanas es la propuesta de mi ley en la apertura de sesiones legislativas del primero de marzo de este año un pacto de mayo con los gobernadores provinciales ¿no? para plantear la perspectiva de un proyecto de país sobre la base de un cierto acuerdo en torno de 10 puntos programáticos que no tienen un sustento legal pero que de alguna manera constituirían un acuerdo ideológico ¿no? político con los gobernadores provinciales sobre hacia dónde se tiene que dirigir la Argentina y el interregno ¿no? de una ley muy fuerte una ley llamada ley bases que mandó mi ley al Congreso que pretendió aprobar en enero pero que fue rechazada por la Cámara de Diputados y que hoy recibió media sanción en la Cámara de Diputados y todavía está una media sanción en la Cámara de Senadores de aprobarse esa ley implica la afirmación de un nuevo andamieje jurídico que le permitiría a mi ley profundizar las transformaciones que tiene que llevar adelante pero en el medio la semana que viene el 9 de mayo hay un paro nacional de la Central General de Trabajadores que de alguna manera marca el tono también de conflicto social que implica la implementación de las políticas que pretende llevar adelante mi ley no sólo en materia de política económica que arrancó en el 10 de diciembre sino también en perspectiva de esta ley que a la cual le falta media sanción en el Senado ¿no? ese es un poco el panorama que estamos atravesando muy bien muchas gracias muy interesante la síntesis que has hecho no breve pero creo que da una imagen clara de lo que está pasando en Argentina y también te agradecerte Andrés por estar acá en Perú 2030 ha sido muy interesante las cosas que hemos podido conversar y espero volver a tenerte acá en otra oportunidad muchas gracias nuevamente Andrés por tu presencia en Perú 2030 y en RCR un placer cuando quieran a disposición RCR presentó Perú 2030 retornamos en nuestra próxima edición con más información entrevistas análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones Perú 2030 y sus posibles y sus posibles